Una madrugada distinta se vivió en las carreteras de la Sierra de la Región La Libertad. El gerente regional de Educación, Rafael Moya, confirmó que a primeras horas del día, siete docentes fallecieron en la carretera que une al distrito de Uchumarca con el distrito de Bolívar. Entre las víctimas se encuentra un exdirector de la Unidad de Gestión Educativa Local de dicha jurisdicción. Nuestro director UGEL de Bolívar, el profesor segundo Prieto Gómez Jiménez, lamentablemente en el transcurso de la madrugada, saliendo de Uchumarca a Bolívar, hacían unas gestiones, la camioneta ha caído a un abismo, un precipicio de 300 metros de profundidad. Lamentable informar que los fallecidos son Sostenes Prieto, Almeida Jiménez, Clevers y Fuentes. Se sabe que la unidad que transportaba a los docentes cayó en un precipicio de 300 metros de altura. Las víctimas fueron identificadas como segundo Prieto Jiménez, exdirector de la UGEL de Bolívar, y los docentes Almeida Jiménez, Clevers y Fuentes, David Dávila, Wilfredo Mestanza, Irma Prieto Florian y Lira Socorro. Estamos en plena investigación, pero de aquí a la comunidad libertad y magisterial, y sobre todo a la Gerencia Regional de Educación a través del gobierno regional, expresar a través del sentido pésame de nuestro gobernador, el doctor Luis Valdés, porque es una pérdida, es un maestro que ha estado apoyándonos mucho desde el inicio de esta reorganización de las UGELES, y la verdad sí, con mucho profundo, un caballero realmente y docente que ha fallecido. Se sabe que junto a los docentes también viajaban otras dos personas que no están identificadas. Al lugar llegó personal de la Policía Nacional y el Ministerio Público para el Levantamiento de los Cuerpos.